Considero que todo mi manera de vestir, sé las cosas que me gustan y las cosas que no, ropa con flores, no, ropa con muchos colores, no, faldas, polleras, no, Brisa cuando ve ropa me dice, esto es re vos, esto es algo que usarías vos. Mirá, a veces no te gusta, siento que es re vos. Y si me conoces un poquito, sabes las cosas que me gustan ponerme y las cosas que no me gustan. Y gracias a eso se me ocurrió hacer un video vistiéndome por unos días de alguna manera que sé que nunca me vestiría. Cosas que yo veo en un shopping o en un local y digo, esto no me lo pongo ni drogada. Así que bienvenidos a este video que es una especie de vlog con su temática, con su temática buena. Así que espero que les guste y si no les gusta no me importa, ¿pensan que me importa? No, no. Lo primero que hice fue ir al shopping porque bueno, tengo mi valija con mi ropa pero no es ropa que quiero usar para este video, así que tuve que ir a conseguir mis cosas. Hice una parada técnica, necesitábamos masajes. Hice una parada técnica, necesitábamos masajes. No lo entiendo. Trataba de ser disimulada para que Brisa no se dé cuenta de lo que estaba tratando de hacer pero yo soy una estúpida. Y me olvidé mi plata, entonces le tuve que pedir su tarjeta. Una rata, viene me dice, mi tarjeta no me funcionó. Me prestaste tu tarjeta, me tuve que pagar yo. Disimulé lo más que pude, disimulé lo más que pude pero estaba muy sospechosa, muy, muy rara. Dale, ¿qué estás haciendo? Llegó un momento trágico para mi vida pero bueno, estaba incómoda, estaba rara, estaba sintiéndome muy mal, estuve mucho tiempo ahí sentada en la cama así, con mi ropa diciendo no quiero usar esto. Pero bueno, era un experimento social y los experimentos sociales están para hacerse. Así que la primera salida fue ir a comer ramen y bueno, fue una ocasión especial para vestirme diferente. Estaba muy nerviosa. No se dan una idea de lo incómoda que estoy. Primero esto tiene flores, esto no es para mí. Siento que desde esto se levanta con un poquito de viento, se ve el amazonas. A mí me gusta sentirme como cómoda con la ropa, por eso siempre uso romeras oversize. Me voy a poner esto. Yo nunca en mi vida usé esto y tengo mucho miedo porque ¿qué pasa si el pie hace así? ¿Me entienden? Y después me voy a poner estos aritos que combinan. Vamos a ir a comer ramen. Entonces encontré una buena ocasión para hacer esto. Los aritos que uso siempre yo, una llave con una argollita. Estos son los únicos aritos que uso hace años. Igual tengo que admitir que es raro, como que me estaba probando la ropa en el local. Y por un momento dije, wow, como que es otra personalidad. Es como que es yo de una manera diferente. Y me sentí rara y dije, qué loca la ropa. Según cómo te vestí es como define tu personalidad también. Y fue raro. Ay, no lo puedo creer. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ok, van a ver su reacción ahí. ¡Bri! ¿Qué te vas a poner hoy para ir a comer? ¿Puedo decir así? Tenés los ojos brillosos. Estoy en shock. Ay, ojo. Estoy muy escotada. ¿Por qué estás vestida así? Porque me gustó que iba a comprar ropa en el shopping y me gustó. ¡Ew! Me intimidás. Como que me das... Claro, yo eso lo sentí cuando me la bebí. Es como que doy... ¿Estás como unas libras de señora ricas, empoderadas? Es atrevido ese vestido. ¿Te gustó más? Me gusta más tu estilo normal de todos los días. Pero me parece muy raro porque capaz si alguien te va a ir por la calle no es raro. Porque no es que estás usando de borrar. Me miraron muy mal recién. Te miraron mucho cuando entramos al lugar. Muy mal me miraron. Te miraron mucho, no sé si mal. Te miraron mucho. ¿Qué más travestido hacía a las 12? Faría a almorzar, a comer ramen al mediodía. Y a la noche decidimos ir a bailar. Cuando salgo a bailar mi ropa suele ser buzo, zapatilla, remera, cómoda. Y esta vez decidí ir en vestido. Y no sé por qué usar vestido me puso tan nerviosa. Quería ver la reacción de Brice. Brice, vení. Me voy a poner un collar o algo, pero creo que así ya es demasiado. Este me pone más nerviosa que la anterior. Este te gusta más que la anterior, ¿no? Sí, este me gusta un montón. Este está sexy. Me atrevido. Voy a salir así. Yo tenía miedo que salgas con el desilio. Me la llevo. Nos vemos en la fiesta. Y el otro día teníamos un evento donde nos teníamos que preparar. Nos teníamos que ir a hacer las uñas. Tenía que acompañar a las chicas a comprarse ropa. Y mientras estaba esperando a que Brice se compre algo, estaba hablando internamente de qué feas son las alpargatas. Y dije, uy, si no me gustan las alpargatas, me tengo que comprar una para usar hoy. Y me compré unas alpargatas. Y me arrepentí de comprarme las alpargatas, pero después me acordé del sentido del video. Usé flores. Usé este color horrible. Creo que fue la vestimenta que más vergüenza me dio. Definitivamente. Este color, el que ven acá, el de mi pantalón, lo considero el peor color del mundo. Perdón si es tu color favorito. Pero si es tu color favorito, te pido que te replantees un par de cosas. Soy de respetar los gustos ajenos. Si te gusta ese color, algo anda mal. Y a mí me valió madres. Me compré un outfit entero de ese color. ¿Ustedes están viendo esto? Este video se debería llamar... ¿Cómo usé para dejarle degustar a tu novia? Bri. ¿Dónde vamos primero? ¿Quién es elpargata? ¿Qué estilo es elpargata? Te estaba bien hasta ahí. No me disgusta tanto elpargata. No, es que me gusta como te quieras ver con esto que veo que robaste, mis cositas. Te queda bien posta, o sea, es como algo de nuestro estilo, pero te queda bien. ¿Querés que te preste una zapata? No, me gusta el delpargata. ¿Una zapatichita? No. Está rinda, en serio, te queda bien. ¿Tú me sorriste en la cabeza y te voy a buscar igual? No, pero está linda. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, qué asco! Es como la cenicienta. ¿Le gustan las alpargatas? Sí, dijo. ¿Le preguntaste? Sí, si le gustan las alpargatas. ¿No te querés comprar unos zapatos por ahí? No. No pienso gastar ni un peso más para este outfit de mierda que lo voy a usar solamente hoy y nunca más. ¿Es una que te ayuda a ponerte las alpargatas? Esa me acaba de confirmar hace un rato que tenemos que ir a una reunión. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Yo te... Yo te... O sea, no es que volvemos. Me da más vergüenza a mí que a vos. ¿Cómo vas a decir aquello? No, es que tu outfit yo te dije está bien, pero... ¿Qué? Nada. Te queda bien, pero mirá este pedazo de pierna que te sobresale. Es porque no... No es como a tu largo. ¿Qué hago es una reunión vestida así? Y ese era mi miedo. Fui a la reunión. Todos tenían zapatillas, yo con unas alpargatas. Preferí descalzarme y... No sé, es verdad. Me siento que Brisa tenía más vergüenza que yo. ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Estás muy hermosa, Mal. Es que nunca te vi con una outfit así. ¡Ah! ¡La mierda! ¡Me encanta! Estás re linda, Mal. Porción de la suegra. ¡Ah! ¡Ay, Dios! La pasamos muy bien. Comí mucho. Mi objetivo era comer y comí. Brisa ganó. Estoy contenta. Gané yo también. Me saqué los zapatos porque tenía unos zapatos enormes que yo me iba a caer. Iba a pasar mucha vergüenza y preferí mostrar mis medias de Hello Kitty. Me saqué los zapatos, tengo una media de Hello Kitty. Antes que mostrar una caída. Y el último outfit no grabé su reacción, pero le encantó y nada, estaba triste porque nos teníamos que despedir. Pero viajé así, con este vestido que para mi sorpresa fue cómodo. Viajé con el vestido y con estos zapatos incómodos, muy incómodos. Y nada, espero que les haya gustado este vlog con una temática diferente. Me divertí mucho, no lo voy a volver a hacer nunca más. Y si te gustó este video, no olvides visitarme el próximo. Hell no. No, 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 no